Esta canción que sigue se llama Vida Truncada, Los Igualados y mi amigo Cornelio Damián Reina ¡Ahí le va! Ya me voy Para ver Si me olvido De esa ingrata Que truncó Mi vida Ya no hay fe No hay amor Ni esperanza En mi vida Todo se acabó Yo no quiero Desearle mala suerte Y pedirle Que vuelva a mi lado Solo quiero Que sufra Como sufro Y que le pueda El haberme abandonado Ya me voy Ya me voy Su recuerdo No puedo No puedo olvidarlo Solo sé Que destrozo Que Dios la guarde Y le dé su perdón Solo siento Solo siento De dejar Mis pobres padres Que sus consejos Que sus consejos No supe Comprender Que el destino Y la suerte Y la suerte Nos condenes Yo me conformo Con mi propio padecer No puedo No puedo No puedo Que suerte